ah estarmos ahora bienvenidas a mi canal una vez más espero que estén súper bien el día de hoy pero déjenme les cuento que les tengo otro vídeo de compras por favor no me juzguen pero a quien no le gusta comprar en serio que es difícil ir a las tiendas nada más como que a ver les cuento que tengo otro vídeo de compras espero que les guste hermosuras déjenme su like si quieren más vídeos de compras sobre todo en esta temporada que ya se viene de que hay muchas cosas en las tiendas y unos como que débil a quien está conmigo no me hagan sentir que soy la única por favor así que bueno estuve comprando en la semana estas cosas se las voy a mostrar nosotros también les tengo lo que en cargué en sefora se acuerdan que les conté en mi vida donde están maquillándome y les platiqué que mi caja andaba como que un poco perdida pues ya la tengo aquí conmigo entonces se los voy a mostrar primera cosa que agarro es esta brocha que les conté que según iba a usar en este vídeo pero pues no esta es de sefora en la número 56 se llama flawless airbrush y bueno así luce la brocha hermosura estoy emocionada por usarla este voy a estar haciéndome un maquillaje vídeo de maquillaje para usarla junto con ustedes y para que vean mi primera impresión si es lo que en verdad este pues estoy pensando la verdad que estuve mirando los reviews y había muchísimos buenos reviews sobre esta brocha por eso me animé a agarrarla entonces pues ya les diré qué onda pero próximamente la estaré usando después encargué este kit de tacha porque de tacha este es uno de los mejores productos que se ha estado vendiendo y yo ya había usado un producto de tacha y la verdad es que me encantó entonces me animé a agarrar este por la razón que yo quiero usar este porque déjenme les cuento que una de esas veces que fui a sefora ya saben que ustedes en sefora pueden pedir muestras de lo que quieran de lo que quieran ustedes no tienen que por no tienen que comprar algo para pedir muestras ustedes sólo entran a sefora y piden muestra lo que quieran entonces si quieren ustedes tratar algo antes de comprar pero entonces yo estaba queriendo comprar esta pero esta sola esta crema sola de tacha costaba como unos 65 dólares algo así este si no me equivoco entonces déjenme sacar un momento entonces este me salió porque no dice sola cuesta 68 dólares ok 68 dólares entonces dije no si vale la pena saben como entonces por eso es que agarré este este kit de muestras me salió a 79 dólares según el valor de estos muestras es de 98 dólares pero pues me salió a 79 hermoso me encanta me encanta el empaque de tacha se me hace súper bonito elegante y este producto déjenme los saco este es para limpiar tu rostro este es de 50 mililitros vean así que voy a estar usándolo y a ver qué tal pues viene este producto que es de skill de seal canvas este es un primer que elegante está esto vean nada más me encanta me encanta tacha oh se siente súper suave oh my god está hermoso esto ven ya me embarré aquí la mano pero tiene como un color rosita ay no sé está súper cremosito y me encanta el empaque esto es como que súper nice para ponerlo en tu bolsa vean pero mi producto favorito que voy a estar usando todos los días es este oh me muero está hermoso de water cream este también es de paranormal a piel grasa me gusta porque miren como trae la cucharita así para que cuando te quieras aplicar el producto no tengas que meter tu tengas que meter el dedo está súper elegante me encanta muy buena idea de poner el como una espátula o una cucharita así para usarlo así que esta la estaba esperando me encanta me encanta la estaré usando hermosura si les cuento pero les prometo que las voy a tener este avisándoles que tal me gustó obviamente la tengo que estar usando pues constantemente para ver el resultado en sí pero ha sido el mejor pedido de Sephora porque sé que vale muchísimo la pena así que bueno este era lo que estaba esperando ahora sí vamos a abrir de hecho las mascarillas son de colágeno hermosuras por eso es que me interesaron muchísimo y dije yo oh my goodness yo me las llamo dije no me importa son hechas en Corea hermosuras estas mascarillas super bien dice paquete de 8 diferentes mascarillas de uso diario y dos almohadillas exfoliantes cubriendo una amplia gama de beneficios de rejuvenecimiento y cuidado de la piel después viene otra de miel que dice que mascarilla de hoja de extracto de miel nutre la piel estresada restaurando la elasticidad de la piel después viene otra que es de perla mascarilla de hoja de carbón con polvo fino de carbón desintoxica y cierra los poros de la piel después viene otra que es de aloe y extracto de pepino hidrata y calma la piel estresada después otra de agua que es extracto de agua de mar y plantón no se que es eso proporciona habitabilidad y humectación a la piel deshidratada después viene otra de colágeno hermosuras que es colágeno hidrolisado y acetil promueve la hidratación profunda de piel reduciendo las arrugas y líneas de expresión y las almohadillas de algodón 100% exfolia suavemente las células muertas de piel y remueve el aceite de la suciedad recolectados durante el día todo esto por once y feria, es como que en serio, super bien así que creo que tienes que hacer primero lo de exfoliación y limpieza de rostro para después usar las mascarillas este, abro esto y bueno voy a sacarlas aquí vienen las toallitas para exfoliar y limpiar el rostro y estas son las mascarillas miren, colágeno esta es la de agua aloe esta es la de charcoal para los poros perla para iluminar el rostro este es de miel honey honey este es de leche ok que pues seguimos con las compras de Costco miren, me compre estos me compre estos dos envasos trae popotes tambien y trae este en medio de como unsweeted coffee ay hermosura no me pude contener yo cuando miré esto dije me has ganado Starbucks me has ganado Costco porque en Starbucks estos uno nada mas esta como a que les gusta 25 o 20 dolares entonces dije estos trae dos yo me los llevo no me importa asi que estos miren estan super bonitos estos tampoco los he usado porque se los queria mostrar asi como vienen las cosas de Costco no se las hay veces que no las vuelven a poner no es como Walmart o como Target o como esas tiendas en Costco las cosas vuelan y ya no las ponen y siempre en todas las Costco hay cosas diferentes no en todas a lo mejor va a haber lo mismo eso lo he aprendido porque yo soy adicta a Costco fan de Costco entonces ya bueno el caso es de que me compre estos y le compre otros a mi amiguita porque le ya ven que puse una foto en mi en mi instagram entonces ella los miró y me dijo hey me compras unos y pues yo fui a Costco otra vez porque mi esposo dijo que ocupaba unas cosas entonces dije aprovecho y me agarre otros entonces aqui tengo los dos ja y me encanta entonces ya los voy a poder usar después también me compre estas hermosuras que también las compre allí para toallas para la cocina porque en serio que siempre ocupo toallas para la cocina no son suficientes las que uno tiene porque siempre se ensucian y pues mientras que están sucias y se lavan pues ya tengo aquí otras y vienen varias vienen 10 asi que se me hizo super bien este si no me acuerdo cuanto costaban no me acuerdo este pero me gustaron porque vienen moradas y verdes y blancas así que estas me gustaron para mi cocina para que vean que también agarro cosas para mi casita saben así que si ustedes también son fans de Costco por favor déjenme su like y déjenme saber si quieren más videitos como estos de compras y también de cuando me las llevo de compras este como les digo que acabo de postear un video de vámonos a Costco de compras y eso déjenme saber a ustedes porque yo quiero tenerles videos y tenerles como variedad así que déjenme saber si les está gustando esta pues no sé nueva nueva nuevo contenido que yo estoy super emocionada por por seguir haciendo videos así que esto es todo por el día de hoy hermosuras espero que les haya gustado mucho déjenme tu like déjame tu comentario y si quieres compartir mis videos pues que mejor así que también recuerda de tocar la campanita para que te llegue la notificación de mis videos así que hermosuras ahora sí les dejo me voy a comer porque tengo mucha hambre las quiero muchísimo gracias por verme y nos estaremos viendo en el siguiente video bye y adiós que muchos se despiden pocas ganas tienen de ir adiós se nos vemos adiós 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 adiós